Y continúan llegando pateras hasta las costas españolas. Durante el fin de semana han sido rescatadas más de mil personas, la mayoría de origen subsahariano. Y solo en las últimas horas se han localizado otras 18 pateras en aguas del Estrecho con otras 382 personas a bordo, entre ellas muchas mujeres y niños. La crisis migratoria se acentúa también en el centro del Mediterráneo. El barco de la ONG alemana Lifeline y un carguero con 340 migrantes rescatados a bordo esperan desembarcar en algún puerto seguro ante la negativa tanto de Italia como de Malta. Este jueves el Consejo Europeo intentará dar una respuesta coordinada a esos flujos migratorios. Es un nuevo caso Aquarius. Esta vez la embarcación con bandera holandesa es de la ONG Lifeline y lleva varios días a la deriva en el Mediterráneo con 230 migrantes rescatados a bordo. Sus responsables aseguran que tras la negativa de Italia y Malta a recibirlos han escrito una carta al gobierno español pidiendo ayuda. Desde el Ejecutivo señalan que lo del Aquarius fue una intervención de emergencia humanitaria que pretendía ser también una llamada de atención a Europa para afrontar este problema. España tiene que manifestar, y así lo estamos haciendo desde este gobierno, una visión humanitaria muy respetuosa con los derechos humanos, muy comprensiva con el drama que viven determinadas poblaciones, pero otra cuestión es que nosotros nos constituyamos en la Organización de Salvamento Marítimo de toda Europa. Además del Lifeline, un buque mercante con bandera danesa espera instrucciones para dar respuesta a los 130 migrantes que lleva a bordo tras rescatarlos. El jueves tendrá lugar la Cumbre Europea en la que se abordará la situación de la inmigración. Francia y España llevarán la propuesta planteada este domingo en una minicumbre informal para crear centros controlados en países de la Unión Europea en los que desembarquen los inmigrantes.